hola buenos días son las ocho y media estamos aquí en el espadero nos han salido algunas venadas algunos coyotes muy lejos pero bueno si se ha habido movimiento aquí en la brecha es importante que aparte de traer nuestros equipos tanto arcos o rifles hay que poner atención a esto que no todos los animales se pueden cazar hoy me mandaron ahorita un whatsapp preguntándome que si este podían matar víboras que es caber le decía que no que es una ahora sí que es una especie que que está vedada si la vez digo son peligrosas este regularmente digo no soy un experto escuché cursos este de un una persona que se dedica a sarpentólogo que al estudio de las víboras y animales ponzoñosos y él decía que tiene esta zona de nuevo león este coahuila y tamaulipas pues bueno regularmente la cascabel este este mordida si regularmente no muerden o sea no muerden este porque quieran o sea ya es un animal que es un instinto del animal que si en un momento la llegas a pisar o te le acercas mucho se siente ella acosada esta serpiente lo que hace es que te tira una mordida regularmente no muerden este en su estado normal no también nos platicaba un poquito este esta persona este que cuando lo hacía regularmente cuando el animal cuando ve en la serpiente que el animal no se lo puede comer ya que el veneno que utilizan lo utilizan para cazar que es lo que hacen ver un conejo ven este algún animal una rata o algo lo que hacen es que muerden inyectan este su veneno corre el animal y poco a poco posee en poca distancia pues bueno empieza a a morir si empieza a llegar a su torrente sanguíneo y empieza a causar daño y eso eso hace que no se muevan entonces ya se puede acercar la víbora y este y empezar a comer pero regularmente él utilizan el veneno para comer entonces no gastan su uso este su veneno para para el para un animal mayor que en un momento ahora no se lo pueden comer no entonces este es una forma de administrar este su venero este su venero entonces este regularmente cuando muerden a un humano si este o lo pican este cuando le inyecta manera la gran mayoría de las veces no se les inyecta veneno solamente tiendes para que se aleje esa persona pero bueno no 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 te puedes tomar un riesgo no te la puedes jugar a que si tiene veneno no tiene veneno simplemente pues hay que ir a un hospital para que te traten pero este una de las cosas que nos daba el enlace asesoría era que muchas veces lo que hacía la gente pues era chuparle el veneno directamente entonces el problema es que si nosotros la persona que le va a chupar el veneno a esta persona que fue mordida por una viola este pues si tiene algún problema en su boca de alguna este no se es de una herida que pudiera tener una buena picada alguna cosa que pudiera pasar cuenta que él está absorbiendo el veneno que que este que le inyecto a este animal no ahora hay que recordar que nosotros nuestra boca por más limpia que sea bueno pues tenemos mayores este ahora sí que este mayor como se le llama este virus en nuestra boca que al revés a lo mejor estamos inyectando este meneno más poderoso en la herida sí que lo que realmente podemos ayudar entonces no te la quiebre no empieces a hacer necesidades acude con un hospital este nos platicaba el que bueno regularmente que hay una unidad de este hay una unidad de auxilios si no saben al lugar se vayan a hospitales muy caros en la en el hospital universitario ahí justamente ahí está la parte que atienden todo esto de cuestiones de venenos y este de animales posollosos ahí directamente no te la quiebres este 20 de la mente del hospital universitario y ahí mismo se tratan ahí tienen todo y no hay problema no te arriesgues no es matar los animales acuérdense que ellos están en su hábitat ellos viven ahí o sea por algo están en ese hábitat si todos todos los animales no están dio quiz son éste habitan ahí porque posees parte de la moderación de la naturaleza de otros animales no entonces no los mates es un delito si te llegan pescando que traes una víbora las transportando este muerta pues bueno hay sanciones y hay multas muy altas pudieras dar hasta la cárcel entonces es importante que no nomás es saca el trigo sacarle la vuelta trata de no estar ahí tener cuidado este porque bueno pues estos animales están en su hábitat bueno saludos síguenos en nuestras nuestras redes estamos en youtube darle un clic en la campanita en youtube comparte este vídeo también para la raza acuérdate que este es un programa de cazadores para cazadores no somos expertos en nada ni tratamos de dar una enseñanza son las experiencias que hemos tenido durante toda nuestra vida como cazadores y pues bueno espero que les sirva si ustedes tienen alguna este algo de experiencia pudiéramos mandarnos que nos mandaran un vídeo sí para que este subirlo sí y y y que y que nos puedan enseñar y poder aprender más sobre este esta estas cacerías no bueno este ahora recuerden que vamos a seguir transmitiendo aquí en este facebook sobre diferentes este opiniones estamos aquí en el rancho entonces ya que andan mis compañeros de cacería ahorita este metidos cada quien es hospedero este vamos ahorita que regresamos de almorzar almorzar voy a pedirle sus experiencias para que nos cuenten un poquito en cuestiones de ballestas en cuestiones de arcos en cuestiones de rifle en cuestiones del llamado de los venados para poder seguir aprendiendo saludos y bueno pues quédate aquí porque durante todo el día vamos a estar subiendo diferentes vídeos saludos y en las mejores de la cacería gracias 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 gracias